En la ocasión, además de los municipios de potencial turístico, se registran toda una serie de experiencias, de servicios, que configuran destinos donde la naturaleza y las comunidades son los protagonistas. Nos dimos cuenta, todo este trayecto, que era necesario también un evento de promoción turística, exclusivamente del turismo en la naturaleza. Si bien Puebla es capital y es patrimonio de la humanidad y figura en los destinos turísticos principales y en los destinos turísticos de México, estamos desarrollando y estamos trabajando para fortalecer nuestro turismo en la naturaleza. Yo decirles que acá en Tepé ha sido un municipio que ha apoyado mucho. Como les decía, nosotros hicimos la autónoma, no me haces, no me haces, no me haces, no me haces, no me haces. Lo que nos haces hacer, nos pusimos a trabajar experiencias con todos los municipios, el Estado, con la autónoma, haciendo muchas, muchas experiencias. Y de verdad, me encanta ver reflejar nuestro trabajo con todos.